¿Qué clase de amor eres, amor? Que no te encuentro donde los animales. Que no oyes el bosque que hablo, que no entiendo el punto azul al que quieres llegar con la punta de mi lengua. Escondes mi secreto para que tenga que ir a buscártelo bajo los parches de mi cabeza. ¿Por qué? Si estás en las nubes con las que pienso, en la sangre con la que siento, en la espina, en la pequeñez de la que me arrepiento. En los paños calientes que me templan, los sudores, en los temblores, en los picos oblicuos del iceberg que decidió arrincolarme a piedra, desterrarme décadas, poner en duda mi pecha, echarme de su aliento. Apareces, traes cristal y tras de ti dejas añicos sin barrer. Secretas el caminar entre las baldosas sueltas por si me dejara robar lo que me regalaste. Tú que me rezas, amor, a mí, que hasta hace nada me limitaba a limpiar con vao la mesita de noche. Que si muero hoy no te cubrí con el mantón de marila. Que no te reconozco si te tapas. Que no te miento para que me quieras de vuelta y pese a la aspereza mitad de cuento, nunca he dejado de creer en la magia. ¿Qué clase de amor no me quiere? ¿Qué clase de amor que no me quiere se aprovecha de lo que no tiene? Me oculta lo que sabe como si fuésemos rivales. Me lleva ventaja, me saca la navaja. Habita los márgenes de mi voz, los huecos en blanco entre palabra y palabra. Lo que no alcanzo a dar, mi ser, será el aire que lo hace posible. Amor, ¿por qué me das de lado? ¿Me estás castigando por algo? Exactamente en qué lida dejó de doler, dejé marchar que se fuera ya para que el resto de mi fe se extinguiera en chinguitas. Estamos en peligro porque nos estamos acabando y no porque no sepamos hacerlo de otra manera. La sinceridad era eso que se colaba por en medio de las normas del juego, separándonos de lo que nos estábamos perdiendo. Ahora cuando te miro, siento esta velocidad capaz de arrollarte, amor. ¿Cómo es que me das tanta rabia? Te contesto consuelo. Soy un amor de las vías del tren. Arrojé mi luz en dirección opuesta, eché a correr, me das pan de ayer como para domesticarme, como si fuera tonta. Soy quien vino a quedarse con el efímero néctar. Soy el lugar en la vida donde todos me esperan.